Música Soy María Cristina Benedetti, una mujer que acompaña a 10 mujeres que han gestionado este proyecto para mejorar el predio que tenemos acá de la Asociación de Pescadores Ramallenses, que fue otorgado por el municipio por un comodato. En estos momentos se trabaja precariamente y a pulmón. Entonces, las mujeres no sabemos, no conocemos o no. Entonces luchamos y salimos adelante. Tener una fuente de trabajo significa dignidad y eso es lo que buscamos las mujeres porque la mujer es la que lleva adelante la familia. Así que les dejo un abrazo a todas las compañeras por el Día de la Mujer. Hola, soy Yamila Rodríguez y queríamos dejarle un saludo por el Día de la Mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!